¡Suscríbete al canal! Y el partido de esta jornada nos levanta de emoción porque se viene la selección nacional argentina contra México. Argentina con toda la carne al asador y este once titular. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizá uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Y estos son los once con los que México le hará frente al partido de hoy. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ese fue un cintro. Un cintro que termine en nada. ¡Ahí está! ¡Es bueno el del arquero, sigue el juego! ¡Qué bien que controla el arquero! Pero con la que sacó anterior, mamita. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor que encuentran espacio para seguir jugando. Venía todo bien y le ha quedado el rival. Llegan a apurarlo. Sabe que si la pierde, deja una ocasión regalada. Guzmán Rodríguez ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! Con ella Marco Fabián Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Nico Tagliafico Leandro Paredes Pereira Paredes A jugar el fútbol con las manos la selección mexicana. Ella está aguantando el balón. Nico Tagliafico Messi Con la pelota Icardi Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Ojo que se puede venir la contra! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Messi Leandro Paredes El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño. Cerró los ojos y le pegó para afuera. Parecía bueno el rechazo pero la pelota ahora queda en el contrario. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Otta Mendy Giovanni Lochinzo Está superando fácilmente la marca. Ahí levanta el balón Alejandro Delaria. Y Icardi ¡Qué cerquita que ha pasado esa bocha! Trágame tierra. ¡Qué gol se perdió! Gutiérrez Marco Fabián ¡Bárbaro en el anticipo! Pereira Paredes Ahí se viene el cintro. Ahí lo buscan a Bessi Ahí está la ventaja ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar. Pero a veces sorpresas. Desde esa zona Mario difícil errarlo era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de jugo. Es el conjunto argentino que se pone adelante en el marcador con ese golazo. Icardi Argentina quiere generar peligro por la banda. Oportuna intervención levantando el balón. Argentina quiere generar peligro por la banda. Giovanni Lochinzo. Jiménez. Le están sumando dos minutos de agregado. Jesús Corona. ¡Ojo Cristo! ¿Y esas pelotas para quién van? ¿Me explican por favor? Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima para este equipo. En este amistoso internacional. Ventaja que querrán... ¡Sos! ¡Sos! Vamos a ver. ¡Mueve la pelota, México! ¡Nos ponemos las pilas en el segundo tiempo! ¿Jiménez? ¡Fortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro! Pereira, Paredes, es un artista con la pelota. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. ¡Rechaza de puños el arquero! Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. ¡Atinto con el pase! ¡Bueno! ¡Se acaba de perder mano a mano! ¡Increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Otra menina. Dybala. Icardi. Leo Messi. ¡Messi que metiera muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla! ¡Y tiene con quien apoyarse! ¡Muy bueno el 5-2! ¡Buen cruce! Jesús Corona. Un pase mal coronado por Corona. ¡Muy buen balón al espalda de la defensa! ¡Pudo llegar el empate! Balón que se va al córner, puede venir desde ahí el gol del empate. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Toma el zapatoso! No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. ¡Toma! Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Y le da nomás! ¡Se viene lateral para México! Gutiérrez. Marco Fabián. Jesús Corona. Chona dos Santos. Lejos se va la pelota. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Dybala. Pereira. Mauro Icardi. Ahí lo buscan a Bessi. Y ahí van los puños del arquero. Pereira. Argentina quiere generar peligro por la banda. ¿Qué levanta la pelota ahora? Mete bien la pierna. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa. Puste el segundo poste. Se metió justo a tiempo. Diez minutos para que se termine el partido. momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Horrible. Horrible el centro y el arquero se acarada desde abajo. Así como bien el partido será un final delirante. Esta puede ser buena. Habrá saque de arco. Germán Petzela. Díbala. Solo dos minutitos le quedan al partido. Pereira. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. El árbitro que levanta el cartel se va a jugar dos minutos más. Con la pelota Icardi. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Marius, hacemos conclusiones rápidas. Muchas individualidades para destacar. Eso es lo que quieren ver los técnicos. A ver. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Y Cardi, que es el... Y Cardi, que es el...